En esta Semana Santa, la tradición colombiana a través de los años sigue siendo el disfrutar de los dulces en diferentes texturas y sabores. Es por esto que muchas personas en esta Semana Mayor aprovechan y venden este tipo de productos. Tal es el caso de la comunidad de la vereda Campo 16 del Corregimiento del Centro, desde donde se extiende una invitación a la primera Feria del Dulce organizada por diferentes emprendedores. Y el día de hoy quiero extenderle la invitación a toda mi comunidad del Corregimiento del Centro y el Distrito Especial de Barranca Bermeja para que este viernes 7 de abril puedan acercarse a nuestra vereda Campo 16 y disfrutar de nuestra primera gran Feria del Dulce y Algo Más. Un espacio creado para todas aquellas personas de nuestra comunidad que desean iniciar en el mágico mundo del emprendimiento. Tendremos para ustedes variedad de postres, dulces y presentaciones en vivo. Los esperamos. La cita es a partir de las 8 de la mañana frente al Salón Comunal de este sector, en donde habrá gran variedad de dulces y postres. Toda la comunidad del centro está invitada a asistir, disfrutar y apoyar todo lo que ofrecen los emprendedores del Corregimiento del Centro.